Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que me sorprende que haya tanta gente un viernes a las 6 y media de la tarde. Bueno, antes de empezar, la verdad es que me gustaría saber un poco por qué estáis aquí hoy, ¿vale? Y ahora, y cuáles son un poco vuestras expectativas de esta charla, y bueno, saber un poco por qué habéis venido, ¿no? Aparte de porque os hubierais leído el newsletter, pero no sé si tenéis alguna inquietud más, además. ¿Conocíais el tema de las microfinanzas? ¿Os sonaba? ¿Lo habíais oído alguna vez? ¿Quién nunca había oído nada de microfinanzas? ¿Quién había oído algo en las noticias, típica polémica? Vale, ¿eso es del fondo? Vale, ¿y alguno que haya tenido alguna relación con algún microcrédito alguna vez? O quizás algún familiar que haya pedido algún microcrédito, ¿no? Vale, así me sitúo un poco, ¿eh? Bueno, igual tenemos a un Yunus por aquí, no sé. Vale, y dentro de todo esto que habéis oído alguna vez, así palabras sueltas que relacionéis con las microfinanzas. Indios, ¿vale? Los indios de la India. Fundación Gramin, hablaremos de ella dentro de un ratito. ¿Más cosas? Podéis ir soltándoos, ¿eh? Así poco a poco. Pobres. Pobres, muy buena. Menos mal que alguien lo dice. Porque con eso empecé todo, más que nada. Autoempleo también. Autoempleo. ¿Sí? Igual polémica. Cuando he dicho lo de polémica, ha habido varios que han sonreído por ahí detrás. ¿No? Bueno, iremos hablando un poco de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿No os parece? Excel. Fantástico Excel. Bueno, como decía en el newsletter, ¿vale? Prácticamente toda la charla va a estar basada en un Excel. ¿Vale? Entonces, lo intentaré hacer lo más dinámico posible. Como veis, al final, el objetivo es ir sacando los retornos de la inversión, toda una serie de variables. Entonces, que no, que os he vacilado, que no. No os asustéis, no os asustéis. Es que normalmente cuando digo a la gente, ¿no? Yo trabajo en microfinanzas. Y se me quedan mirando en plan, pues tampoco pareces tan friki, ¿no? Típico financiero. Pues mira, yo cuando voy a charlas normalmente me gusta presentarme, me gusta un poco decir quién soy, de dónde vengo, qué he hecho y por qué trabajo en este ámbito, ¿vale? Porque no es muy común. Y aparte, cuando yo voy a charlas, me gusta que el ponente se presente y que me diga quién es. Porque, bueno, te sitúas y entiendes por qué te cuenta lo que te está contando, ¿no? Soy de Zaragoza. ¿Vale? Nací ahí y a los 18 años me vine a Barcelona a estudiar la licenciatura y el máster en dirección de empresas con ESADE. ¿Vale? Tuve la suerte del intercambio del máster del MBA a hacerlo en Hong Kong. Estuve ahí viviendo seis meses. Lo explico porque este fue mi primer contacto con la industria financiera. ¿Vale? Con la industria de los servicios financieros en general. Ahí conocía bastantes brokers y, bueno, gente de las altas finanzas, digamos. Pero, bueno, se quedó como una mera experiencia de estudios. Estos dos tipos, ¿qué creéis que tienen en común? Los dos llevan gafas, exacto. Una camisa. Ah, no, este la lleva vaquera, más bien, pero sí. Os doy pista, ¿verdad? ¿Ambos prestan? No exactamente, pero puede ir. Este tipo es Ángelo Trota, ¿vale? Es el director de marketing para Zurique España. Trabaja en la Vía Augusta, aquí en Barcelona. Y este otro tipo se llama el licenciado Don Pedro Agpop, que además por ahí puede que lo conocieran, que es el coordinador del área de crédito de una cooperativa de ahorro y crédito que está en Huehuetenango, en Guatemala. ¿Vale? Lo que tienen en común, básicamente, es que los dos han sido mis jefes. Han sido mis jefes y los dos trabajan en la industria financiera. ¿Vale? Pero os lo enseño para que veáis que cuando voy a hablar de microfinanzas, hay microfinanzas en todos los ámbitos. En las finanzas más radicales y más agresivas, representado aquí por el Ejecutivo. Y en las finanzas más de calle y más de gente y más indígena, ¿no? Todo este grupo de aquí es un grupo de mujeres, del cual luego os hablaré. Pero básicamente para que veáis que vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Vale? Y que todo en realidad está bajo el paraguas de microfinanzas. Mi experiencia en Zúrich. Grandes cifras. Muy grandes cifras. ¿Vale? Polizas de vida de hasta 10 millones de dólares para un único individuo y cosas similares. Seguros generales y de vida. ¿Vale? Los seguros de vida no son solo los que te aseguras tu vida básicamente en el momento de fallecer. ¿Vale? Sino que ahí entran una cantidad de servicios y productos financieros bestial. Planes de pensiones, productos de ahorro. ¿Vale? Después estuve trabajando en marketing, distribución, operaciones, IT, product management, telemarketing. Vamos sumando. Bueno, tuve una experiencia internacional bestial. Inglaterra, Isla de Man. ¿Sabéis lo que es Isla de Man? Un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal, exacto. Está, mira, entre medio de Irlanda, Escocia e Inglaterra. En este trocito de mar, aquí está Isla de Man. En Isla de Man se emiten pólizas para cubrir seguros de vida y de pensiones de todas las partes del mundo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es un paraíso fiscal. Y el mercado principal del grupo de Zúrich que tiene empresas en todo el mundo, se emiten las pólizas en Isla de Man y después se venden en Dubái, en Hong Kong, Argentina. ¿Vale? Entonces la central está en Isla de Man. Estuve en Dubái, petrodólares, pólizas espectaculares. La cuota de la póliza valía 6.000 y 7.000 dólares al mes. ¿Vale? Estamos hablando de finanzas de ese tipo. Hong Kong y después Suiza, por excelencia. Y después estuve en Guatemala. ¿Vale? Entonces para que veáis que, bueno, al final todo está bajo el mismo marco de servicios financieros y en todo hay un poco de todo. Ni unas son buenas, ni las otras son malas, ni todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en materia. Lo que pone aquí, ¿no? No sé si alguien quiere ser puntualmente voluntario y decirme qué hizo ayer. Así, por encima. Trabajar. Vale, trabajarte. ¿Qué hiciste por la mañana? ¿Te levantaste? ¿Desayunaste? ¿Desayunaste en casa o te fuiste fuera a desayunar? Vale, y vienes al trabajo. ¿Vienes en...? ¿Eh? ¿Perdona? Y aquí desayunas. Y aquí desayunas, vale. ¿Y viniste en transporte público o en privado? Privado. Privado. ¿Pusiste gasolina? No. Vale. ¿Pero la pusiste algún día? Sí. ¿Y pagaste... ¿Pagaste en efectivo o cómo pagaste cuando pusiste la gasolina? Con tarjeta. Con tarjeta. ¿Vale? Esta reflexión es un poco para que veamos a lo largo de un día normal y corriente en nuestras vidas todos los servicios financieros que vamos utilizando. Porque es que es alucinante. O sea, es que no nos damos cuenta de todo lo que entra en este paraguas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pago con tarjeta de crédito. ¿Viniste al trabajo? No sé si hiciste algún tipo de transferencia por internet, a lo mejor. ¿O compraste algo vía online? Pues... Sí. ¿Vas a comprar el teatro? ¿La transferencia? ¿Vale? Todo esto. Porque todo esto está vinculado a algún tipo de... Bueno, supongo cuenta corriente que tienes en alguno de los bancos. ¿Vale? Pero es que pensadlo. O sea, un solo día vuestro, normal y corriente, todas las veces que tenéis contacto con un banco. ¿Vale? Es alucinante. Entonces, cuando hablamos de microfinanzas, hablamos realmente de exclusión financiera. ¿Vale? Entonces, básicamente, son servicios, las microfinanzas, que lo que quieren es evitar la exclusión financiera. ¿Vale? Y en realidad, al final, lo que quieren es mejorar la calidad de vida de la gente y su desarrollo. Entonces, bueno, estos son unos datos del Banco Mundial que hablan de por qué la gente está excluida a nivel financiero. ¿Vale? Entonces, simplemente, me gustaría resaltar datos como, por ejemplo, el 59% de los adultos en economías emergentes están excluidos financieramente. ¿Vale? Aquí están catalogando que toda persona que está excluida financieramente es que no tiene una cuenta corriente. ¿Vale? Aunque en realidad el concepto es mucho más amplio. Va mucho más allá relacionado con la rentabilidad financiera de una persona. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo catalogan como simplemente que no tienen una cuenta corriente. ¿Vale? Más datos. El 55% de los prestatarios en economías emergentes usan formas informales de crédito. Hay que incluir usureros. ¿Vale? Todo lo que no son instituciones financieras como tal. El 55% es muchísima gente. ¿Vale? Así, bueno. Este dato, claro. Por eso lo puse en círculo. El 11% en economías de altos ingresos no tienen una cuenta corriente. El 11%. Bueno, me pareció bastante llamativo. Más. Diferencias regionales en temas bancarios. En Latinoamérica y en el Caribe, ¿vale? Solo el 19% de la gente tiene una tarjeta de crédito. ¿Vale? Y en el resto del mundo emergente, el 5% nada más. ¿Vale? Son un poco datos para que os vayáis situando en todo lo que estamos hablando. Y en realidad, todo el potencial que tiene el mercado y toda la industria de las microfinanzas. Porque al final el objetivo es que toda la gente que está excluida pueda estar incluida. ¿Vale? Entonces, es para que veáis todo el recorrido que debe de tener. Y bueno, en Europa y Asia Central, el 61% utilizan cuentas corrientes para recibir sus salarios. El 61% nada más. ¿Vale? Hay un 39% que no sé cómo lo cobrará. En sobres, por ejemplo. Exacto. ¿Vale? Y en el resto de países emergentes, apenas el 32% reciben el dinero en cuentas corrientes. Pensad que por lo general, recibir el salario en cash es arriesgadísimo. Porque al final, te lo dan en el trabajo y luego te tienes que ir a tu casa y que no te roben por el camino. ¿Vale? Eso para empezar. Más temas. Instrucción financiera. Este es un mapa que a mí me gusta mucho porque es mi visual. Y básicamente te dice los millones de habitantes que hay en los países coloreados que están excluidos a nivel financiero. ¿Vale? Entonces, clicamos aquí. Es un mapa dinámico. Vaya. ¿No? Antes funcionó. No sé qué hubiera empezado. Bueno, vosotros sabréis. Bueno, más o menos. Así ya sirve. Vale. Entonces, mira, Rusia, 32 millones de personas no tienen una cuenta corriente. China, 562 millones de personas. India, que antes decían por aquí India. 393 millones. Y a mí me gusta el plato este. 19 millones en Estados Unidos. De personas que no tienen cuenta corriente. En España no hay datos. Pero sí que te puedo decir cifras de hace unos cuantos años. De aproximadamente un informe que salió en el 2004, creo que fue. Claro, esto fue antes de la crisis. Pero decía que el 20% de la población española estaba considerada que vivía por debajo del umbral de la pobreza. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, hace ya bastante de eso. Y, bueno, todos oímos las cifras del paro en España, etcétera, etcétera. O sea que te puedes hacer un poco a la idea. ¿Vale? Pues eso, para que veáis la cantidad de gente que recibe el dinero en cash. A ver. ¿Cómo vuelvo al...? Disculpa, ¿eh? Esto es más. No, no te preocupes. Es que cada uno es diferente. Vale. Dios mío. Ya está. Perfecto. Uy, esto no es mío, ¿eh? Ha encontrado un problema en it's close. ¿No decíais que no sé, que no...? Ahí, ahí, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ok. Vale. A ver. Ah, y antes se ha saltado una slide, pero bueno. No importa. Vale. Entonces, ¿para qué sirven las microfinanzas? Bueno, y básicamente, ¿qué son, no? Entonces, bueno, se llegó a una definición que coincidía en todos los participantes en esta conferencia. Pero bueno, yo sé que las microfinanzas se utilizan en un término mucho más etéreo y mucho más amplio, ¿vale? Pues bueno, decían que los microcréditos son programas de concesiones de pequeños créditos a los más necesitados de entre los pobres para que estos puedan poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el de sus familias. ¿Vale? Esto es lo que se pactó en la conferencia internacional sobre microcréditos en Washington en el 99. Pero bueno, también decir que la gran mayoría de estos participantes eran gente en entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Lo que pasa es que las microfinanzas en realidad engloban algo mucho más grande porque ahora, por ejemplo, en la Unión Europea se define que los préstamos de menos de 25.000 euros para generar emprendeduría son microcréditos. Entonces, es un término bastante amplio, ¿vale? Pero bueno, cuando hablamos de las microfinanzas, las más románticas, digamos, se dedican a erradicar la pobreza, ¿vale? Principalmente. Entonces hay un libro que es este de Marcelo Abad, que además por aquí lo conocen, que fue el director de Intervida después de la intervención, ¿vale? Que escribió este libro, que se llama Microcréditos préstamos a la dignidad, que es muy interesante, además va definiciendo las diferentes tipologías de microcréditos en base a relatos, en base a anécdotas, historias que a él le han pasado en terreno y que le han pasado aquí, porque le ha hecho también programas de microfinanzas en España. Entonces los llama que hay diferentes categorías, ¿vale? Unos que son contra la pobreza, otros que son microcréditos para el desarrollo, ¿vale? Luego los microcréditos para la inclusión, que son sobre todo para gente que está en riesgo de exclusión. Es decir, por ejemplo, aquí un presidiario que sale de la cárcel, yo creo que te va a tener bastantes dificultades para ir a la caixa y que le den un préstamo. Por ejemplo. No hace falta ser presidiario, es cierto. Claro, de hecho es que ahora excluidos financieramente estamos prácticamente todos en realidad, pero bueno, hablamos de la exclusión más clara. Lo mismo con mujeres que han sufrido malos tratos, mujeres que nunca han tenido un empleo fuera de casa, no tienen ningún tipo de aval, no tienen generación de riqueza propia, ¿vale? Entonces esta gente necesita microcréditos utilizados para la inclusión. Después de la autoocupación, que hablaremos de esos más tarde también, y microcréditos para emprender, está claro, ¿no? Para gente que quiere montar pequeños negocios, que solo necesita unos pocos miles, unos 2.000, 3.000, para empezar un pequeño negocio y empezar a caminar, ¿no? Y luego para el empoderamiento de la mujer. Y es que el tema es que en la gran mayoría de los países emergentes, sobre todo, están totalmente excluidos del sistema financiero, simplemente por ser mujeres. Aquí en España hace 30 años, una mujer no podía ir al banco y abrirse una cuenta ya sola, necesitaba la autorización de su marido o de su padre. Aquí. ¿Hace 40? Pues 40. 40. ¿Vale? Pues imaginaros en el resto de países emergentes. Porque aparte otro dato, el tema es que el 90% de los ingresos que tiene una mujer lo reinvierte en la familia. Mientras que los hombres, ¿cuánto creéis que reinvierten los hombres en su familia? Entre el 30 y el 40%. ¿Vale? Entonces, en todos los programas de microcréditos que son para salir de la pobreza y para potenciar el desarrollo, normalmente se elige a la prestataria la mujer. Porque se supone que reinvertirá más en su propia familia, que no el hombre. ¿Vale? Y estos son datos verídicos, no me lo invento yo. Pues básicamente se trata de mis finanzas para crear valor social. ¿Vale? Lo que pasa es que tienen que crear mucho valor económico para que sean sostenibles los programas. Yunus, el gurú de las microfinanzas. ¿Vale? Pues voy a contar una cosa y es que él no se inventó los microcréditos. En realidad ya existían hacía mucho tiempo y las microfinanzas también. De hecho, ya cuando empezó, antes incluso de que existiera la moneda, ya existía el trueque. Ya existían pequeños bancos de especias y de materias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estaban los tontines. Que no sé si sabéis lo que es un tontín, pero básicamente es, nos juntamos 10, ¿vale? Y cada mes ponemos todos 10 euros, por ejemplo. ¿Vale? Y cada mes le va a tocar a uno quedarse con los 100 euros. Es un poco como hacer un bote y cada mes se lo lleva a uno. ¿Vale? Esto ha existido desde hace siglos. Lo que pasa es que Yunus cogió la metodología de los microcréditos y la llevó al extremo. ¿Vale? Y creó un banco que se llama Grameen Bank, que antes han mencionado por ahí la fundación. La fundación pertenece al banco. Y el tío consiguió que 9 millones de personas accedieran a microcréditos. ¿Vale? Entonces, bueno, le dieron el premio Nobel de la Paz en 2006. Algunos dicen que le deberían de haber dado el premio Nobel de Economía. ¿Vale? Pero bueno, eso ya son debates en los que podremos entrar si queréis. A finales de marzo del 2011 habían conseguido que gente pobre, pero muy pobre, o sea, estamos hablando de menos de dos dólares diarios, dos dólares americanos, ahorraran hasta 1.442 millones de dólares en depósitos. ¿Vale? Entonces demostró que los pobres también pueden ahorrar y que se trata de un tema de prioridades. Al final siempre se trata de prioridades. Pero ahorraron 8,4 millones de miembros, su banco. ¿Vale? Y ahí pongo accionistas porque en realidad los que asumían los microcréditos estaban como comprando acciones. Y ellos son los propios del banco. Y si al final de año hay dividendos, se lo quedan ellos. Y se reparte entre los prestatarios. ¿Vale? Fue parte de la metodología que él desarrolló. Un ratio de recuperación del 97,26%. Es alucinante. Es que cualquier banco español o cualquier entidad bancaria, la que queráis, ya le gustaría tener un 97% de recuperación. ¿Y sería el ratio de mora sería el 2,4%? Hasta llegar al 100, ¿no? Exacto. ¿Y aquí tienen un 5 o todas? Un 4 y un 5 el ratio de mora. ¿Y tienen la mitad de la mora? Bueno, yo creo que el amor aquí ha subido en los últimos años, desde la crisis. Y bueno, luego también se puede diferenciar, ¿no? Entre créditos hipotecarios, créditos personales. Las diferencias de las moras son bastante fuertes. ¿Vale? Para que veáis las microfinanzas, lo que pueden llegar a hacer. Esta soy yo, como veis. Esto es en Guatemala. Es la experiencia esta que os contaba antes con el jefe de la gorra naranja. ¿Vale? Esto era un crédito comunal que dimos en Varillas. Y bueno, básicamente teníamos que ir allí y recoger el crédito comunal. ¿Vale? Esto eran 50 mujeres que habían dicho, nosotras nos queremos unir para avalarnos las unas a las otras y que la cooperativa nos preste el dinero al grupo. ¿Vale? Estos son los mejores créditos. Los mejores. Porque las mujeres entre ellas ejercen la presión social, como quieras llamar, para asegurarse de que su vecina, que es con la que ha cogido el crédito, vaya a devolverlo. Bueno, porque si luego no lo devuelven todas, todo el grupo queda dañado y no se le vuelve a dar al grupo. ¿Vale? Entonces, bueno, se reunían una vez al mes y entonces esta era la gente de crédito de la zona. Se reunía el grupo, se veía que tal habían ido sus negocietes. ¿Vale? Estamos hablando de cría de cochinos, de panaderías, cosas bastante primarias. Y bueno, estas son las microfinanzas más indígenas que digamos. Esta era un grupo de mujeres que estaban haciendo la cría de cochinos. Entonces, imaginaros. Yo fui a esta cooperativa porque el 90% de los créditos que tenían en la cartera eran créditos agrícolas. Y dentro de estos créditos, el 60% eran créditos para el café. ¿Vale? ¿Cuántas cosechas se hacen de café al año? Por aquí lo sabéis. Una. ¿Vale? Entonces tienes que invertir toda la pasta, tienes que tener el mejor clima para dentro de un año recogerlo y si puedes venderlo a un precio decente, ganar algo de pasta. ¿Vale? Entonces, es muy problemático. Aparte que la cartera la tienes totalmente arriesgada. Lo que hay que hacer es diversificar. Ya sabéis, ¿no? Si pones todos los huevos en la misma cesta, mal. Entonces, me cogieron por mano y me dijeron, mira, queremos equilibrar la cartera de microcréditos y que la mitad sea para créditos a empresas. Y la otra mitad lo que tenemos ahora. Entonces, yo tuve que ir por la zona a conocer qué tipo de microemprendedores había y realmente qué tipo de necesidades tenían. Así que ya me veis a mí yendo a hablar con todas estas mujeres para entender cómo funciona la cría de cochinos. ¿Cuánto tiempo tienes que darles de comer? ¿Cuánto cuesta el pienso? ¿Cada cuánto los pueden vender? Si es que los quieren vender, porque no sé, igual los querían para cría propia. ¿Vale? Tener a la perfección el negocio que estás financiando, para que luego puedas adaptar los flujos de liquidez y te lo puedan dar realmente a tiempo. ¿Vale? O que establezcas unos plazos que realmente son realistas con lo que esta gente está pagando. ¿Vale? Esto era una cantera. Como sabréis, yo tampoco tengo, como os podéis imaginar, ni idea de canteras. ¿Vale? A estos tíos lo que les había pasado era que había habido unas lluvias torrenciales y se había caído media montaña. ¿Vale? Y había dejado sumergida un coche y una maquinaria. Entonces nos llamaron a la cooperativa y dijeron, oye, nos ha pasado esto, necesitamos otro crédito de unos 1.500 dólares, creo que pidieron, para poder sacar toda la arena y poder recuperar la maquinaria y poder seguir trabajando. Entonces lo que hacían era vender la tierra a las autopistas, al Estado para hacer autopistas. ¿Vale? Entonces, para hacer una buena concesión del microcrédito tienes que ir allí, ver lo que está pasando, si es verdad, eso para empezar, si realmente ha pasado lo que ha pasado, conocer la maquinaria que han perdido, ¿vale? Ir allí y, bueno, básicamente hablar con ellos y ver si es verdad lo que está pasando y no, y cómo te lo van a devolver. ¿Vale? Otro caso curioso, después de, no sé, creo que fueron seis horas y media de camioneta por en medio de la selva con unas cuantas complicaciones técnicas en el coche, llegamos a una pequeña aldea, que debían de ser unos 150 más o menos, y llegamos a esta cabaña. Y entro en la cabaña y me encuentro esto. Ordenadores nuevos de Dell en perfecto estado, había como unos 20, ¿vale? Básicamente, lo que había hecho uno de los líderes de los jóvenes del pueblo, me dijo, yo quiero que toda mi comunidad tenga acceso a internet, ¿vale? Dijo, entonces, ¿necesito pasta? ¿Sí? ¿Sí? Pues funcionó, funcionó. Y el tío dijo, quiero montar 20 ordenadores y pequeños talleres para que la gente del pueblo tenga acceso a internet, porque queremos saber qué es lo que está pasando por ahí fuera, ¿vale? Total, que compró los ordenadores y le dijimos, bueno, ¿y cómo nos vas a devolver el crédito? Dijo, voy a cobrarles muy pequeñas cuotas por cada taller. Y con este dinero de las cuotas, pues vamos a ir devolviendo los ordenadores. Pero claro, también se tenía que comprar un generador. Entonces, también le dimos la pasta para comprar el generador, porque ahí no llega la electricidad. ¿Vale? Entonces, para que veáis todo lo que se puede hacer con microcréditos dentro del ámbito rural. ¿Vale? Para que os familiaricéis, simplemente. ¿Teléfonos móviles? Móvil. Teléfono móvil. No hay red fija casi nunca. ¿Sí? Vale. Entonces, dentro de los microcréditos y las microfinanzas, yo me gusta clarificar, bueno, me gusta hacer como dos agrupaciones, ¿no? Si alguien nos dice, yo trabajo en microfinanzas, normalmente la gente dice, ay, qué bueno, trabajo en microfinanzas. O, qué bien, trabajo para el desarrollo. Pero es que hay mucha mierda dentro del mundo en las microfinanzas. Mucha. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta separarlo entre microcrédito, que son pequeños préstamos que generan sobreendeudamiento, donde hay corrupción y donde hay una serie de problemas muy complicados, ¿vale? Los que han generado muertes y suicidios en la India, en Bangladesh, ¿vale? Estos suicidios básicamente fueron porque cuando en el contrato de adquisición del crédito decía que si la persona del prestatario moría, la deuda no pasaba a sus hijos. Entonces, están totalmente sobreendeudados, con una mora bestial, mucha presión por parte de las microfinancieras que les había dado la pasta y se suicidaron. Así la familia quedaba exenta de la deuda. ¿Vale? Han pasado cosas similares aquí en España también, recientemente. Pero bueno. Entonces, tenemos ese colectivo, ¿vale? Y luego está lo que a mí me gusta llamar las microfinanzas con mayúsculas, ¿vale? Y finanzas, no crédito, ¿vale? Hablamos de todo tipo de soluciones financieras. Microseguros, micropensiones, ahorro, microleasing, ¿vale? Al final, si solo le das la pasta, es un problemón. Porque imagínate, este tío de los ordenadores, le das la pasta, perfecto. Al mes, hay una tormenta bestial y le destroza la casa y los ordenadores. ¿Qué haces con este tío? Coño, véndele un microseguro, ¿sabéis? O incorporarle una pequeña cuota dentro del préstamo y que tenga con un seguro. Y esto se hace. De hecho, en México, uno de los proyectos en los que estoy involucrada con Zurich, fue un seguro muy chulo, que venía en una tarjeta así de pequeña, como un rasca y gana. ¿Vale? Y era un seguro para el coche. Porque en México se dieron cuenta de que había muy poca gente que en realidad utilizara el coche todo el año. Y esa misma persona se dieron cuenta de que lo compartían. ¿Vale? Entonces, igual, pues los hermanos se rifaban el coche. Un mes lo tenía uno, el otro mes lo tenía el otro. ¿Vale? Y pagaban la cuota anual. Entonces, nadie la quería pagar porque decía, es que yo solo conduzco un par de meses al año. ¿Para qué me voy a comprar la poliza entera? Y entonces iban sin cubrir. Entonces, Zurich dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos un microseguro que te cubra solo el mes que tú conduces? Y eso es lo que hicieron. De una tarjeta rasca y gana, rascabas la típica materia gris que te salen las tarjetas, y debajo te venía tu número de poliza. Llamabas por teléfono y podías activar la poliza el día que tú llamabas. ¿Vale? Entonces, te cubría los próximos 90 días. Era un seguro mucho más barato. Imagínate un doceado de la cuota anual. Y te cubría los días que tú conducías. No es que conducía tu hermano. No es tu hermano que se espabile, que se compre el el suyo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hablo cuando digo de microfinanzas en general. Que si hay que pensar en todas las necesidades que tienen las personas. Y bueno, y luego hablo también de un micro en grande, porque esto va con asesoramiento a la emprendeduría. ¿Vale? Hay mucha gente que se pone a montar negocios, pero en realidad no sabe bien cómo montar ese negocio. Entonces, tú tienes que hacerle apoyo de gestión. Apoyo de asesoramiento legal. ¿Vale? O por qué no, puedes poner en común a todas estas mujeres que crían los cochinos y que compren juntas el pienso. Que les va a salir mucho más barato. Entonces, coordinas este tipo de cooperación. Esos son las microfinanzas en grande. ¿Vale? Que bueno, básicamente al final la idea es crear el valor social, pero también el económico. Porque es que si no te devuelven la pasta y no pagan el tipo de interés, tu proyecto se va a ir al traste. Se va a quemar el dinero. La gente se va a endeudar. No vas a tener avales, porque esta gente no te da avales. Y tu proyecto se va a ir al fiasco. ¿Vale? Tú también estás muerto. ¿Vale? Y eso es uno de los problemas principales que pasa con las microfinancieras, que son puras ONGs. Que tienen el valor social más intrínseco. Yo he visto programas de microfinanzas con una mora del 85. Y es desastroso. ¿Por qué? Porque han empezado un negocio, no te devuelven el crédito, o no están haciendo bien los negocios. Y el mes que viene, tu microfinanciera se va a ir al traste. Y el siguiente crédito, ¿quién se lo va a dar? Se va a quedar a medias tintas también. Melidílico es que llegue un día que no necesite más créditos. Obvio, pero hasta que eso llegue, porque el camino tiene que tener sostenibilidad, ¿no? Pues bueno, la clave está en encontrar el equilibrio como en todo. ¿Vale? Cifras rápidas. Que además, si queréis, podemos empezar un poco de debate. Os veo muy callados. No sé si es bueno o es malo. ¿Vale? Pero podéis intervenir, podéis hacer comentarios, valoraciones, lo que queráis. Que para vos vienes por la tarde. ¿Vale? Entonces, datos muy heavy, que a mí siempre me impactan. Cuando cada vez que los veo. ROE. El término ROE, ¿estáis familiarizados? ROE. ROE. Pues el E es el equity. ¿Vale? Es el reteneo en equity en los fondos propios de la compañía. ¿Vale? Es muy parecido al ROE en términos de rentabilidad financiera. Microfinancieras de América Latina. Mira estos ROE. Banca tradicional, el 11%. Banca comercial. Esta es la media del sector. Microfinancieras del 54%. ¿Vale? Es bestial. Es alucinante. ¿Qué os parece esto? Para que pueda estar esta cifra, significa que tienen que tener unos beneficios bestiales. Y que tienen que ganar bastante pasta. ¿Qué pensáis que una microfinanciera gane pasta? Para poder ganar esto, tienes que tener un tipo de interés, tranquilamente, del 130%. Yo he visto casos de créditos al 140, al 150 de interés. Compartamos. Este banco de aquí empezó siendo una ONG. Y a los pocos años creció tanto. Y se puso con un poder ejecutivo bastante cañero. Salieron a bolsa. ¿Vale? Ahora es uno de los bancos más grandes de México. Ganan una pasta. Y están en bolsa. ¿Qué pensáis de esto? Usura. ¿Y si esa persona no hubiera tenido acceso jamás a un crédito? Si no es por ellos. Bueno, a mí la primera idea que me vino a la mente era que quizás las personas, las entidades, devolvían el crédito antes de tiempo. Pero no, eso no es así. Es que si no, no entiendo una cifra de la mano. ¿Cómo? Disculpa. Que he querido entender que quizás los microfinanciados devolvían antes el crédito. Bueno, si lo devuelves antes pagas menos tipo de interés. Cuanto antes devuelvas porque el interés es sobre el capital. También, también. Hay de todo. El 140% básicamente es eso. Es gente que llega a un nivel de préstamo, que la gente se fía de ellos y cobran eso. ¿Por qué? Porque el usurero del pueblo cobra 160. También es un oportunismo bestial. O sea, si sabes que tienes el mundo que vas a poder dar el dinero y vas a la metáfora de financiación, pues tú te habrás dado un clavamiento si quieres llevar a cabo tu proyecto. O sea, es que al final es como un oportunismo de un ejemplo. Mucha gente que opina esto, por eso hay tanta polémica. Es oferta y demanda. O sea, si realmente hay un usurero. O sea, si lo pones más barato que el usurero, pues ya está. La única manera de combatir es ofreciendo el servicio. Bueno, pero si tampoco no es mucho más barato que el usurero, también puede haber llegado a un usurero. Ya, pero este no te rompe las piernas. Lili, no hace falta que... Me sorprende que el que monta un bolso PS en la cabaña con 20 ordenadores de él, que todos sabemos lo que van los ordenadores de él, y que es un bien del mundo occidental que es caro, y él va a recibir unas cuotas que son minúsculas del tercer mundo, ¿cómo puede pagar el 140% de ese? O sea, tendría que ver un Excel para crear un bolso. El Excel del principio, ¿no? Si quieres algo nuevo. O sea, estamos hablando de una ingresión, 20 ordenadores, fácil, 25.000 euros, ¿no? Sí. No, hombre, no, allí no. Estamos hablando que es una millonada para ellos, 20.000 euros. A 140 por ciento hay interés, a no sé cuántos años, porque tienen que recibirlo. O sea, aquí estamos hablando, un euro como mucho. O sea, en chino de aquel lado, él vale un euro, ¿no? Él, ¿a cuánto lo debe cobrar? No sé de qué espacio temporal estamos hablando, pero tendría que ver un Excel para creerlo. Algunos de los créditos se devuelven cada semana. Se pueden hacer pagos de devolución cada semana. Algunos son mensuales, algunos son al año, los de cafetales son al año, por ejemplo. Tiene que ver con el negocio que estás financiando. Lo mejor es financiar negocios de empresa, porque la liquidez es mucho más alta. Los agrícolas tienen el problema de la liquidez. En el caso de los ordenadores, yo te puedo decir que ese hombre estaba pagando el 16 por ciento. Pero porque la cooperativa era una cooperativa agrícola, terrenal, que los fondos iniciales con los que empezaron venían de la Comisión Europea, de fondos de ayuda a la cooperación internacional. Entonces ellos tenían los fondos gratuitos. Las microfinancieras tienen que pagar los fondos que les originan, de dónde vienen ellos, que algunos en el mercado interbancario, no sé si conocéis, pero pueden ir desde 6, 7 hasta 20 por ciento. Luego tienes que pagar la inflación del país, tienes que pagar la corrupción, tienes que pagar los costes de un tío que te va en la moto 6 horas o 7 bajo la lluvia con toda la gasofa hasta que te da el crédito. Hay muchísimos gastos dentro de un programa de microfinanzas. Pero sí, tenéis toda la razón. Hay mucha oscura también. En estos países lo que se utiliza mucho es que estos créditos o las usuras es para comprar zapatillas. O sea, bienes que capaz acá no se sacan créditos. Pero va una financiera, uno, para comprar una zapatilla o para irse de viaje unos días. En cambio ya es muy común. O sea, yo soy de Argentina y por ahí parece una semana van y se piden en una financiera que le cobra el 80 o el 100, el 120 por ciento. Había hecho en Brasil, por ejemplo, todas las tiendas, no más normales que paga esa plata. O sea, no es como aquí que, hostia, ¿cuánto de coger? No, 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 no. Esto no está a placer, no la va a durar porque no se paga todo. En Argentina es muy común hoy en día que conviene más, tenés con tarjeta de crédito, tenés un descuento del 20 o 25 por ciento sobre el precio. O sea, que sale más barato comprarlo con tarjeta de crédito que comprarlo con efectivo. Se financia un 10, un 11 por ciento el banco y el resto en la casa de electrodomésticos. O sea, la gente mira el diario, el periódico losados para ver qué oferta sale en la casa de electrodomésticos. Y así compraron el SD y dividí, o sea, es la forma de acceder a los vientos. Se manejan tasas que acá no son una locura, pero eso allá es común. O sea, estos números del 53, o sea, es común. O sea, es una locura, pero ya es común. O sea, Argentina está manejando la inflación del 30 y el 25 por ciento anual. O sea, hubo paritarias, los gremios se juntaron y ya firmaron un 25 por ciento de aumento durante todo el 2013. O sea, cualquier trabajador este año va a cobrar el 25 por ciento por encima de lo que cobró del 30 y los dos. O sea, la inflación es mayor y el empleado, la gente se absorbe esa diferencia. ¿Pero cómo es? Sergio. No, hemos hablado bastante, algunas veces que yo paro al usurero, tengo la duda de si la usura se considera a partir de un porcentaje de interés o es por el tipo de responsabilidades que tiene si no pasa. Ah, ¿ahí a cada uno? Hay una definición que le digas como un caso. Pues no he mirado la RAE, la verdad es que no lo he mirado, lo podríamos mirar, pero bueno, yo creo que es un concepto. Creo que hay un montón de gente que se podría considerar y en principio sí le da. Pero siempre, yo lo que veo es que si había un porcentaje de devolución de los créditos, entonces es separar los que dan microcréditos de los que buscan ayudar a la gente de los que no. Ahí estaría de la gente. Sí. La verdad es que es tan amplio todo este universo que hay de todo. Pero bueno, yo he visto casos de corrupción bastante elegantes. ¿Vale? Y bueno, también mencionar que el tipo de interés normalmente nos llama mucho la atención, pero tenéis que pensar que los absolutos sobre los que estamos trabajando son muy pequeños. O sea, no es lo mismo un 50% de 10 euros, ¿vale? que son 5 euros al final que un 50% de 100.000. ¿Vale? Los absolutos al final son tan bajitos que por eso el porcentual es tan disparado. ¿Vale? Entonces, yo lo que os invito es que cuando oigáis, ¿no? Este tío cobra el 15%, el 20%, el 50% en la América Latina y tal, rascad un poco a ver qué hay debajo. ¿Vale? Porque yo me encuentro muchos casos de, no, es que las microfinanzas son usura, porque tal y porque cual y en realidad es que los tipos de interés del 25%, ¿cómo puedes cobrar eso? Bueno, es que hay un ejercicio muy claro, o sea, a ti te parecería justo por ejemplo que te dejan 10 euros hoy y el viernes que viene te devuelvo 11. Y somos andando. Bueno, no sé, así a priori no suena muy raro, pero eso es un tipico que no pienso. ¿Qué es? ¿El anual? ¿No? ¿El anual? Sí, pues son 52, bueno, 10% por 52, más un 52%. Sí. Pues claro, eso es usura, o sea, el amigo que te hace eso o te ha hecho un favor, depende, 100 euros, ¿no? Te dejo 100 y me devuelves 110 por la molestia, ¿no? En la semana de 10 euros de molestia, pues joder, esos 10 euros son un 52%. No sé, es que depende. Yo la verdad es que está, yo tengo sentimientos muy encontrados, muchas veces digo, joder, me encuentro programas de microfinanzas al 55% y tal, pero luego ves, dónde vive esa gente y lo que tiene que hacer la microfinanciera para llegar allí y realmente conceder el crédito que dices, es que no sé cómo coño, perdón, te llega solo con el 54%, ¿vale? Entonces, simplemente para que seamos un poco más críticos y veamos lo que hay debajo. Entonces, negociazo, sí, para algunos, sí. Vale, estamos hablando de, en el mundo, 1.400 millones de personas viven con menos de 2 dólares americanos al día, ¿vale? Imagínate el potencial de mercado que tienes ahí y es un mercado que muy poca gente mira, ¿vale? Pero es que lo es. A nivel, esto son cifras de 2006, del Banco Mundial también, casi 10.000 instituciones microfinancieras, ¿vale? Bueno, a mí son datos que la verdad es que me sorprenden increíblemente. 40 billones de dólares americanos, ¿vale? Que son 40.000 millones de los nuestros en depósitos de gente pobre, ¿vale? Lo bueno de las microfinanzas es que potencian una educación financiera dentro de la base de la pirámide de la sociedad y esa educación financiera al final les ayuda en sus economías domésticas, ¿vale? Es gente que vive al día por lo general, que su preocupación máxima es que voy a comer hoy y que voy a cenar esta noche si tengo algo para darles de cenar a mis críos, ¿vale? Entonces, con las microfinanzas ellos aprenden que pueden tener cierta planificación y que si se van organizando van a poder hasta montar un pequeño negocio y empezar a salir de la pobreza, ¿vale? Polémica, infinidad, ¿vale? Por todos estos temas que hemos estado hablando, desviaciones de fondos, etcétera, etcétera. En la propia microfinanciera en la que yo estuve en Guatemala teníamos un caso de corrupción interna, teníamos un agente de crédito que había estado cobrando recobros de los prestatarios y que no los había registrado en el informe central, ¿vale? Entonces nosotros teníamos que había unos 150 usuarios que eran morosos, que después habíamos ido a hablar con ellos en plan, oye, ¿qué está pasando? Cuando el agente de crédito estuvo de baja y decían que habían estado devolviendo. ¿Vale? Entonces bueno, ahí donde hay pasta hay potencial de corrupción. Entonces lo que tienes que hacer es poner una serie de indicadores y de sistemas de control para que eso no pase. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. Y bueno, y luego lo que os decía antes, para tener esos ROEs del 54 y 55%, también lo que está ocurriendo es que son microfinanzas que no van a la base de la pirámide, que en lugar de ir a la gente que gana dos dólares al día, va gente que gana 20, 30, 50, que no son la clase más pobre. Entonces bueno, son microfinanzas también para ganar más pasta. ¿Vale? Por eso también son muy criticadas a veces porque no van a la base de la pirámide, van a clases medias o clases un poco más rentables financieramente. ¿Vale? Entonces bueno, es lo que os decía antes, salidas a bolsa cuando el origen era una ONG. ¿Esto qué os parece? Imagínate, tú consigues subvenciones de la Unión Europea para montarte una ONG y decir, no, es que voy a montar un programa de microcréditos. ¿Vale? Te dan 50.000 dólares o 50.000 euros, lo que quieras. Te montas la ONG, a los tres años te empieza a ir bien, contratas un equipo directivo, sales a bolsa, las acciones son tuyas. ¿Tienes toda esta pasta? ¿Qué os parece? Mira, por ejemplo, ¿vale? Bueno, innovación. Semejante mercado da para mucha innovación también. ¿Vale? Entonces hay un par de casos que me gustaría enseñaros. Esta es una carretera cualquiera de Guatemala, ¿verdad Rosa? Y Alfons. Entonces, problemas de accesibilidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Llegaron estos tíos, esa foto es de Guatemala, pero bueno, podría ser África, tranquilamente. Entonces llegaron unos tíos y dijeron, queremos que la industria financiera llegue a todos los rincones, pero es que nos cuesta una pasta, es que cada vez que queremos dar unos créditos, tenemos que ir en esta camioneta, pagar a la gente de crédito, probablemente un segurata que vaya con escopeta, ¿vale? Según el país, tranquilamente. Y dijeron, hostia, es que tenemos en África una evolución de transacciones telefónicas para hacer transacciones financieras. Alucina. El 68% de los adultos en Kenia dicen que han hecho alguna transacción financiera por el móvil. ¿Vale? Es alucinante. En Algeria, el 44%, en Congo, el 37%, Angola, uno de los más bajitos, el 26% de la gente ha hecho una transacción financiera por el móvil. ¿Vale? Y diréis, ¿cómo? Pues os lo voy a enseñar. Un caso de Kenia. De una empresa que se llama Empesa. ¿Alguien lo conoce? Empesa. ¿Vale? Os voy a enseñar un vídeo. Este es el comercial, el anuncio que utilizan en Kenia para darse a conocer ellos. Ah, lo que pasa es que no sé si... El sonido un poco mal, ¿verdad? Ah, bien. Así. nos vamos a usar en Utah, M-Pesa, M-Pesa Y, T-A-N-Pesa con M-Pesa M-Pesa puedes sacar una empresa fast and safe using Safari Code's new service M-Pesa It is the new reliable way to send and receive money using your mobile phone Visit your nearest M-Pesa agent today Terms and conditions of life 14 millones de usuarios en Kenia utilizan M-Pesa para enviarse pasta unos a otros normalmente siempre los jóvenes de las comunidades van a las ciudades y tienen ya un trabajo si han conseguido tener una educación pues es un poco más de tipo ingeniero comercial o cosas similares se van a las ciudades pues lo que están haciendo es ellos transfieren dinero a sus familiares en las comunidades a través de SMS eso es lo que tienen las microfinanzas es que potencia muchísimo la innovación para ir superando todos esos conflictos de accesibilidad y demás y luego también os quiero enseñar otro ejemplo de innovación que se llama Kiva Madre mía Kiva igual lo conocéis ¿Alguien lo conoce Kiva? ¿Te suena? ¿Te suena? Es el préstamo que se llama peer-to-peer ¿Vale? Es que en realidad ¿A ver? Sí ¿Vale? El peer-to-peer es un préstamo ¿Vale? Estos tíos dijeron los de Kiva dijeron el típico problema de las microfinancieras es seguir consiguiendo más fondos fondos madre digamos ¿Vale? Fondos con los que luego ellos utilizan para distribuir los microcréditos y dijeron hostia pues lo que podríamos hacer es innovar y montar una plataforma online en donde la gente de occidente y de países desarrollados puedan hacer préstamos directos a emprendedores que están en países de desarrollo ¿Vale? Entonces yo tengo 20 euros y en lugar de donarlos a una ONG que también lo podría hacer lo que voy a hacer es prestárselos a un tío que está en África y que va a montar una granja y se los voy a prestar y dentro voy a elegir el plazo y puedes elegir dentro de 5 meses de 12 quiero que me devuelvas el crédito ¿Vale? Entonces son microcréditos peer-to-peer que se llaman y lo montaron estos tíos que se llaman Kiva que están en Estados Unidos A ver ¿Vale? Os invito a que la veáis cuando tengáis tiempo Bueno, ahora es que está aquí, ¿no? Vale Lo que pasa es que han cambiado la web Bueno, da igual Sí Que no encuentro el vídeo Tienen un vídeo explicativo bastante potente A ver Aquí The Story Creo que es este Sí Debe ser Que no encuentro el vídeo Esto es Que no encuentro el vídeo No encuentro el vídeo You help the family Halfway around the world And it didn't cost you a dime ¿Es sin interés? Es con interés Te devuelven el dinero con interés Según el plazo que tú eliges de cuándo quieres que te devuelvan los 25 dólares te dicen qué tipo de interés te toca Pues La última vez que lo miré eran bastante bajitos en comparación con las microfinancieras tradicionales Del 3 3,5 Pero vamos que estamos hablando de 25 euros De la transacción Pues la verdad es que no sé cómo se mantienen ellos Pero bueno Kiva es una ONG ¿Vale? Bueno Tampoco A veces sale claro Sí, desde luego Pues deben tener condiciones más beneficiosas Casi siempre Comunitae Que en España lo conoces Sí ¿Se puede considerar una iniciativa o es una iniciativa empresarial para ganar dinero pero ¿Realmente hubo una función social o tal como está diseñado? Vamos a hablar de eso Tengo luego unas transparencias preparadas Ah, vale Si no te importa Sí Ya se explico luego también de qué se trata Comunitae cómo funciona y tal ¿Vale? Pero es muy parecido a esto Lo que pasa es que en lugar de ser financiar de aquí al tercer mundo financias de aquí a aquí ¿Vale? Es como Yo te financio a ti Sí Lo que pasa es que es individualizado Claro En lugar de un perfil en un proyecto Y no es exactamente lo mismo porque esto es un préstamo El crowdfunding no es un préstamo ¿Vale? Luego hablaremos de esto ¿Vale? Entonces simplemente como ejemplos de innovación Que mucha gente dice Bueno, las microfinanzas tampoco hay mucha chicha ahí dentro Y yo digo Uff No sabes A ver Vale Eso ¿Y qué dice la Unión Europea? Pues bueno Os lo he contado un poco Pero básicamente hasta hace muy poquito Hasta antes de la crisis no había ni siquiera un posicionamiento claro sobre lo que la Unión Europea pensaba en torno a las microfinanzas ¿Vale? Había sido siempre una iniciativa enfocada sobre todo desde el sector social las ONGs de manera independiente ¿Qué pasó? Que empezó la crisis Empezó la crisis Empezó el paro ¿Vale? Empezaron muchos problemas en torno a la emprendeduría acceso a financiación y dijeron Bueno, pues vamos a empezar a hacer cositas Pero bueno las cosas de paración van despacio Y los movimientos de Bruselas pues llevan su tiempo ¿Vale? Entonces de momento lo que han hecho que está cerrado son dos programas ¿Vale? Uno es desde la propia Comisión Europea desde la Unidad de Empleo y Social Affairs ¿Vale? Temas de exclusión Han montado este programa que se llama Microfinance que es un programa de créditos de concesión de créditos que empezó en 2010 que lo que hacen es dar créditos de menos de 25.000 euros a personas que quieren emprender Ahí entramos todos ¿Vale? Esto no es específico para gente excluida a nivel social ¿Vale? Pero sí gente que a día de hoy tendría problemas en tener un crédito en el banco que repito yo creo que somos casi todos ¿Vale? Entonces lo que pasa es que no se gestionan de forma directa desde Europa sino lo que hacen es instituciones microfinancieras en cada país levantan el brazo y dicen nosotros queremos ser intermediarios del programa Progress ¿Vale? En España solo hay una entidad dada de alta y están en Murcia ¿Vale? ¿Por qué? Porque son programas poco populares donde las entidades intermediarias no ganan prácticamente nada ¿Vale? Entonces solo hace una entidad microfinanciera desde una vertiente mucho más social o no lo va a hacer hacer y luego el otro programa que hay es este que es del Fondo de Inversión Europeo ¿Vale? Es un programa relativamente parecido pero este sí que está más enfocado hacia gente con exclusión social si no me equivoco ¿Vale? Se llama Jasmine hay dos entidades que conozco que lo hacen que una es CEPAC que están aquí en Barcelona y otros son unos tipos que están en Burgos ¿Vale? Pero lo mismo de antes como no hay comisión de intermediario ¿Vale? No hay muchas entidades financieras en España que estén interesadas uno es que tienes que activamente enterarte tú ¿Vale? No es uno de los típicos programas que el Fondo Social Europeo da promoción y que a nivel de entidades financieras es comúnmente conocido ¿Vale? No es un crédito del ICO es algo que te tienes que enterar tú y las microfinanzas pues no son muy populares de hecho hay muy poca gente que sabe de esto pero bueno esto existe ¿Vale? Y ahora se está hablando de que a nivel europeo se están haciendo planes para crear un fondo de inversión social ¿Vale? Que se dedicará a la inversión de emprendimientos de gente en desempleo etcétera etcétera pero todavía están en negociaciones para ver si realmente sale adelante o no ¿Vale? Y bueno ahora he preparado un pequeño juego ¿Vale? Hemos hablado de las microfinanzas a nivel internacional hemos hablado de la Unión Europea y ahora vamos a hablar de lo que pasa en España ¿Vale? Entonces bueno utilizo este formato alguna vez y he pensado que era bastante idílico para una charla así más informal no sé si hay algún voluntario que le gustaría participar como concursante hay comodín del público y del 50-50 el del teléfono no vale si no lo hacemos entre todos no pasa nada si no hay ningún valiente ¿no? ¿nadie se anima? Bueno pues entre todos va A ver ¿Quién empezó a fomentar los programas de microcréditos tal y como los conocemos a día de hoy para luchar contra la exclusión social y financiera en España? ¿Vale? Ah bueno por cierto no lo he dicho aquí tenemos los premios de la noche ¿Vale? Tenemos empezamos con una cerveza y el que llega hasta arriba la barra libre ¿Vale? Ah el gobierno B las cajas de ahorros C las fundaciones privadas o D Junus A ver manos arriba ¿Quién piensa que sea la A? ¿La B? ¿B? 30-40% ¿La C? Uy no sé si hay un empate aquí ¿Y un Junus? He de deciros que Junus es muy amigo de la reina Sofía que lo sepáis ¿Vale? Estamos en 50-50 ¿Hay fundaciones privadas cajas de ahorros? Pues las cajas de ahorros ¿Vale? ¿Por imperativo legal? No exactamente No exactamente Por imperativo legal tenían que tener obras sociales que tenían que hacer de cara a la sociedad y generar el bien común pero no tenían la obligación de cómo hacerlo se lo podían haber gastado en servicios asistenciales lo que pasa es que ellos dijeron bueno vamos a hacer microfinanzas con esta pasta empezaron en el siglo XIX con los montes de piedad ¿Vale? Así empezaron lo que pasa es que al principio sobre todo sí que utilizaban el aval utilizaban bienes joyas pequeñas pertenencias ¿Vale? Más que nada para que existiera ese vínculo entre la persona que estaba tomando el microcrédito y la entidad ¿Vale? Después empezaron ¿Quiénes vinieron después? Perdona que ahora no me voy a acordar Primero fueron las cajas de ahorros Sí luego empezó un crédito del ICO ¿Vale? Que dijeron que se podían asociar al ICO las entidades financieras que quisieran tramitar microcréditos utilizando fondos del ICO Esto fue en el 2002 Ahí fue cuando se empezaron a sumar bancos comerciales de España Empezaron a funcionar muy bien las cajas a este nivel La Caixa Galicia Caja Sol En Barcelona empezó muy bien un programa de Caixa Cataluña montaron la fundación Un Solmón ¿Vale? Y había fondos disponibles Después vino Microbank ¿Vale? El primer banco supuestamente creado únicamente para microfinanzas que luego lo haremos de ellos ¿Vale? Pero el crédito ICO se acabó Las cajas de ahorros han muerto ¿Vale? Entonces ahora hay bastante poco de microfinanzas en España pero luego lo vamos a ver Segunda pregunta ¿Cuál es el tipo de interés que se suele aplicar en los microcréditos concedidos en España? Del 0,5 el hipotecario al 5 y el resto al 8 C entre el 4 y el 7 y el D de media al 12 ¿El 12? ¿Quién opina que el 12? ¿Vale? Bueno, yo creo que por mayoría ¿No? Pues estáis equivocados todos Entre el 4 y el 7 por ciento de media ¿Vale? Los microcréditos destinados a gente excluida socialmente microcréditos a prostitutas a expresidiarios a mujeres maltratadas ¿Vale? Estamos hablando de las microfinanzas más románticas digamos Ese es el tipo de interés que se les está cobrando a día de hoy de media ¿Cuál es el tipo de interés que se estima se tendría que cobrar para que un programa de microfinanzas fuera autosostenible en España? Microfinanzas con mayúscula asesoramiento legal acompañamiento social pensar que las mujeres maltratadas y todos estos colectivos necesitan apoyo de educadores sociales ¿Vale? Un programa de microfinanzas con mayúsculas tiene que costear todo eso ¿Vale? ¿El 40%? ¿El 25%? ¿El 25% que sube al 30% si incluimos comisiones? ¿O el 7%? ¿Qué pensáis? ¿El 40%? A ver el 40% levanta la mano ¿Vale? ¿5 personas? ¿El 25%? Oye tú no puedes votar dos veces ¿No? ¿Vale? ¿25-30 TAE? ¿Sí? ¿Y el 7%? ¿Con el 7% tú crees que es autosostenible? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Ojalá Ojalá Pues he de deciros que es el 30 TAE Se estima Se estima porque ni siquiera se ha ejecutado ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada programa de microfinanzas es un mundo O sea depende 100% de tu colectivo de prestatarios ¿Vale? Entonces a día de hoy los programas que hay de microfinanzas de este estilo tienen un colectivo de 150 300 prestatarios más o menos son programas muy muy focalizados ¿Vale? Y depende mucho de si tienes a un expresidiario que tiene toda una carrera profesional anterior y antes de ir a la prisión que tiene una formación académica etcétera etcétera que no si estás trabajando con una exprostituta que jamás ha tenido una formación universitaria etcétera etcétera ¿Vale? Porque estos créditos son para que ellos generen pequeños negocios ¿Vale? Entonces simplemente hay que es complicado pero se estima que en torno al 30% Imaginaos que ahora sale una ONG y dice vamos a montar una microfinanciera en Barcelona y vamos a hacer que sea sostenible y sale en prensa cobran el 30% de interés ¿Esto es una ONG? ¿Esto es una microfinanciera? ¿Son usureros? Bueno pues ahora ¿Eh? ¿Cómo Cofidis? Cofidis Sí, Cofidis es un entorno depende, depende pero por ahí va 30, 40 pero Cofidis no ofrece acompañamiento ni educadores sociales no ofrece asesoría legal para tu negocio Exacto el cobrador del FRAC ¿Vale? Entonces bueno ahora vosotros sabéis que si cobran el 25 o el 30% TAE igual no son tan usureros ¿Vale? Lo digo porque es un tema muy polémico y muy fácil de entrar a la polémica ¿Vale? Pero que es increíblemente complejo todo lo que hace falta detrás Entonces lo que plantean los expertos que quieren montar microfinancieras en España es mira si yo te estoy dando créditos a gente expresidiaria estoy consiguiendo que se inserten en la sociedad que no reincidan estoy suponiendo un ahorro al Estado estoy consiguiendo que esta persona genere ingresos actividad económica que pague impuestos ¿Vale? Entonces la gente que pelea más por todo este tipo de cosas presenta esta serie de argumentos para que el Estado se haga cargo de los costes derivados únicamente en la parte asistencial ¿Vale? Lo que pasa es que a día de hoy pues ya sabemos cómo estamos en temas sociales no hay mucho dinero pero esa es un poco la argumentación que se utiliza para que en lugar de tener que cobrar el 30 TAE sea el 8 sea el 7 ¿Vale? Para que sea únicamente vinculado a los costes económicos del programa para su sostenibilidad financiera pero no soportando todos los costes sociales ¿Vale? Más en 2009 ¿Qué porcentaje de los microcréditos entregados por microbank corresponden a los denominados microcréditos sociales? Es decir a todos aquellos que están excluidos socialmente ¿El 6%? ¿El 90%? ¿El 25,4%? ¿O el 53,15%? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿La C? ¿25%? ¿Alguien más apoya? ¿Al chico de la segunda fila? ¿Por ahí tienes apoyos? ¿Otro más? ¿B? ¿Vale? ¿B? ¿Nadie cree que la B? ¿Y la A? ¿Qué poca fe tenéis en microbank? ¿No se supone que es el banco social de la caixa? Es efectivamente el 6%? ¿Vale? Ellos se definen micro porque dan préstamos pequeños pero para mí lo que hacen no son microfinanzas este 6% sí pero todo lo demás es un banco normal y corriente ¿Por qué dicen ellos que son sociales? Porque no piden aval y es verdad dan préstamos a emprendedores a gente como nosotros que no estamos excluidos socialmente pero sí financieramente y no piden un aval ¿Eso es social? ¿Hay cada uno? Que haga su propio juicio ¿No? Igual nadie más te daría el crédito si no tienes aval Exacto Si tú eres un banco que das a todos que un 6% sea para cosas sociales es posible que son un 6% de las personas son como excluidos para cada vez más pero podría ser que si das a todos hay un porcentaje bajo dependiendo de Yo siempre que se utiliza el 35% o el 6% ya no te digo Bueno es lo que te digo el 100% es sin aval ¿Eso es social o no? Nadie más te lo daría Pues yo soy crítica porque digo hostia que cabrito ¿sabes? que solo dan el 6 pero claro luego te quedas pensando y dices hostia ya pero es que son los únicos que no piden aval No los tipos de interés son los de mercado los que utilizan ¿Ah? Pues ahora no te lo sabría decir lo tengo en mi documentación pero tienen los informes anuales los tienen publicados podéis ver todas las actividades que hacen Es que no me quiero arriesgar es que tengo muchas cifras mezcladas en la cabeza Pero deben escribir perfiles igual también gente que igual pues para la biblioteca igual para la bananera Martín El monto es pequeño Son de menos de 25.000 euros Depende de la cartera que tengas Si no me equivoco es que además sale luego creo que tengo un pantallazo en el que sale el volumen de créditos dados luego lo miramos ¿Vale? Entre 2001 y 2009 ¿A cuánto extiende la cifra entregada de microcréditos para la exclusión social en España? En 8 años se han dado 213 millones de euros 9.730 como BRAC BRAC es una microfinanciera que está en Bangladesh originaria en Bangladesh que ha accedido a prestatarios en 10 millones de países tiene 102.000 empleados ¿Vale? O C 153 millones de euros o D 10.012 millones de euros 9.730 millones de euros ¿No? Efectivamente es la A ¿Vale? Entre todos entre todas las microfinancieras ¿Vale? ¿Qué existe en España? ¿Qué coordinación hay entre entidades microfinancieras? Primero para empezar no hay un término de lo que es estrictamente o lo que se define por entidad microfinanciera lo que sí en el sector comúnmente se acepta todos aquellos que dan microcréditos ¿Vale? Pero no hay forma jurídica específica ¿Vale? Puede ser una ONG puede ser un banco puede ser una caja de ahorros lo que tú quieras ¿Qué existe? En 2011 se creó el Foro Nacional de Microfinanzas ¿Vale? Había una cantidad de unas 100 organizaciones a nivel nacional sobre todo entidades sociales y obras sociales que trabajaban microfinanzas pero no estaban coordinadas entonces cuando empezó la crisis todo empezó a cuciar dije no, ostras cada día tenemos a más gente llamando a nuestra puerta pidiendo créditos pero no tenemos fuerza no tenemos fondos las obras sociales se caen y ni siquiera sabemos cuántos somos ¿Vale? Porque en las entidades sociales y algunos lo sabéis porque trabajáis o habéis trabajado en algunas tienden a ser bastante independientes ¿Vale? En general Entonces se juntaron y montaron el foro ¿Vale? Ha habido dos encuentros nacionales yo estuve en el del año pasado en este de aquí en el que básicamente se juntaron para montar debates acerca de si hacía falta una nueva regulación que atendiera al sector microfinanciero porque a día de hoy no hay una regulación ¿Vale? Todas las microfinanzas se tienen que entrar dentro del sistema bancario tradicional de la ley tradicional ¿Vale? Entonces las entidades lo que dicen las microfinancieras es es que hoy en día no caemos no tenemos una ley específica ni que nos beneficie a nivel fiscal ni que nos beneficie a nivel de a la hora de obtener fondos nada es que están en un limbo Hay otros tipos que dicen es que ¿Cómo vas a poner un marco regulatorio si ni siquiera sabemos cómo se hace funcionar todo esto? O sea somos tan pequeños ya ha habido tan poco juego que ya me quieras poner las normas del juego estás limitando el desarrollo del propio sector ¿Vale? Entonces está así el tema se ha hecho una propuesta de ley yo la he visto y es bastante abierta dentro de lo que cabe lo que sí que piden es que se reconozca una figura jurídica nueva que dé cabida a ser una microfinanciera sin ser banco ¿Vale? para que puedas gestionar depósitos el problema principal de las entidades microfinancieras en España es que para gestionar depósitos y potenciar el ahorro tienes que ser banco ¿Vale? Tú si quieres dar pasta puedes hacerlo sin problemas tú si tienes un millón de euros y lo quieres repartir se lo puedes repartir a quien quieras pero si quieres que esa persona empiece a tener fondos propios a ahorrar y que tú trabajes con toda esa parte de educación financiera no lo puedes hacer a no ser que seas banco como microbank ¿Vale? Pero bueno se ha hecho un borrador de ley que además no sé hace cuántos años que no se hacía un borrador de ley desde un colectivo ciudadano y bueno de momento está en ese punto yo soy partidaria de que no haya una regulación todavía pero bueno hay cada uno ¿Qué existe? Una plataforma online que se estrenó hace seis meses que se llama Plataforma Española de Microfinanzas donde aquí podéis entrar y cotillar todas las instituciones es que en España hacen microcréditos tanto de los sociales como de los no sociales ¿Vale? O sea que si que se estáis pensando en las microfinanzas como alternativa para financiaros o para hacer una ampliación de capital de vuestros negocios que sé que sois emprendedores aquí podéis encontrar entidades que están trabajando microcréditos para emprendeduría ¿Vale? Aquí en las instituciones por ejemplo esta chica esta mujer ha montado un centro de servicios es atención a domicilio ¿Vale? Para gente para ancianos y demás temas de canguros etcétera etcétera y ha financiado su negocio con un crédito de una institución de estas ¿Vale? Os recomiendo que os metáis en la web también hay temas de formación te hacen cursos de temas de emprendeduría también para hacer business plan y todo esto Después financiación del autoempleo CEPAC estos son unos de los que os hablaba antes estos están aquí en Barcelona fueron los primeros que fueron seleccionados en España para participar en el programa del fondo de inversión europeo que os he contado antes ¿Vale? Estos están focalizados en microcréditos para gente en desempleo pero con formación profesional gente que ha tenido experiencia profesional previa si no no les dan el dinero ¿Vale? Esa es su metodología de trabajo no sé si os interesa podemos ver el vídeo tienen un vídeo cortito promocional de un par de minutos ¿No es que están ahí cerca de la Illa? No, están cerca de SANS bueno, sí de la Illa ¿Trabajo? Sí ¿Trabajo de bajas? ¿La Illa? Son bastante las oficinas son pequeñitas pero sí están por ahí por las cortes Sí, exacto No sé si queréis ver el vídeo ¿No? Como os he enseñado varios vídeos Sí, lo pongo ¿Vale? Pues bueno Estas son opciones reales que se están dando hoy Estas son opciones Adiós. 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 Pues estos, por ejemplo, son unos de los grandes promotores de la creación del foro que os contaba antes. ¿Vale? Más. Esta sincronización no va muy allá. Vale. El microbank. A ver. No. Aquí. Vale. Lo que hablamos antes, microbank. No sé si está el dato. Mira aquí. Mil millones de euros en microcréditos. En acumulado. ¿Vale? Si os metéis aquí en la web salen todos sus productos. Tienen microcréditos para empresas, tienen microcréditos hipotecarios, aunque en realidad no sé qué puedes comprar con 25.000 euros, pero al menos ayuda, ¿no? Me gustaría ponerles este vídeo también. Sé que he puesto un par de vídeos, pero es un reflejo porque, bueno, yo creo que son dos personas que además son muy amigos de mi hermano, que de hecho me sorprendió un montón cuando ayer estoy mirando el vídeo y dije, hostia, es Isabel. Es Isabel y es... Y son, bueno, muy buenos amigos de la universidad de mi hermano. Entonces ellos pidieron un crédito a microbank para hacer una reforma de un local donde tenían montado su negocio. Donde tienen montado su negocio, que es creativos. Ellos son diseñadores industriales. No me hace caso. Ah, no, me llevamos. Ahora. Perdona, ¿eh? Nosotros somos dos creativos, somos un estudio de diseño estratégico, cineográfico e industrial. Somos dos socios. Empezamos hace varios años, tanto a ver como yo que hemos hecho trabajo y luego, por la tarde, nos llevamos haciendo proyectos como freelance. Esto poco a poco se fue haciendo cada vez más grande hasta que decidimos buscar nuestro propio espacio. Estuvimos buscando un espacio donde ubicarnos en el distrito Benítez Arroba y encontramos este estupendo luminoso, pero que tenía que reformarse. Para eso necesitábamos financiación. Nosotros acudimos a hacer una activa con nuestro plan de empresa para que nos dieran apoyo y para que nos ayudaran a buscar la financiación. Ellos nos recomendaron que nos miráramos el tema del microcrédito con mi trabajo. El microcrédito nos permitió este salto cualitativo porque el nuevo espacio requería inversiones para adecuario, ¿no? De la humanidad industrial, sin instalación, sin nada. Y lo que quisimos poner es cosa agradable, es un entorno que marcas un poco nuestro estilo y que a una manera permítese transmitirlo de nosotros somos. Gracias a este salto que hemos dado hemos sido finalistas en los premios Barcelona Capital Emprendedora y los premios Viva, las mejores iniciativas empresariales. Este año hacemos nuestro salto al exterior y nos vamos a una feria.com donde empezamos a robar de cartón. ¿Vale? Entonces, hoy... Esos tíos necesitan ayuda.